Leíste bien, lo que estás viendo es absolutamente real, no es clickbait. Va a ser un proyecto, un experimento que voy a crear. Pero lo primero que necesito que hagas para que este experimento funcione es que te suscribas. Ok, veo que no lo hiciste. No te quisiste suscribir. Te voy a mostrar la publicidad de mi canal a ver si te convenzo. Es esta. ¿Te interesa la fotografía, el video, la ciencia, la tecnología? Suscribite a mi canal en YouTube. Idear blog. Bueno, veo que no te suscribiste, así que te voy a explicar el experimento para tratar de convencerte. Pero es muy importante que sigas todos los pasos. En el momento que estoy publicando este clip, tengo esta cantidad de suscriptores. Este es mi ranking en Social Blade. Y esta es la fecha de publicación. ¿Entendés? A este punto tengo nada más que esos suscriptores. Pero vengo investigando con AdWords y AdSense cómo funciona la publicidad para promocionar los clips. Así que he desarrollado este proyecto que si sale bien, te puede servir a vos también. Para que funcione se necesitan algunas partes. No son complejas. Lo primero que hay que crear es un video utilizando el axioma básico del clickbait, pero de manera legal y con sentido. Como este que estoy haciendo yo. Creamos un título que sea absolutamente atractivo, pero en vez de engañar al consumidor, lo que hacemos y le asignamos como contenido a ese clip es la absoluta realidad. Yo estoy apuntando a conseguir mil suscriptores legales con solo una inversión de 10 dólares. Utilizando las herramientas promocionales de YouTube. Así que el título de mi clip va a ser mil suscriptores por 10 dólares. No, mejor va a ser mil suscriptores legales por 10 dólares. Ahora ya tengo el título. Vamos a hacer la miniatura para que genere las ventas. Ok, excelente. Ya lo vieron. Vamos a crear ahora la miniatura en Photoshop. Ok, excelente. Ya tenemos creada la miniatura, ya tenemos el título. El video se trata de convertir posibles visualizaciones a través de publicidad en suscriptores reales. Estuve investigando en pequeñas inversiones debajo de un dólar. Yo vivo en Argentina y al momento que hice este clip, el dólar oscila entre 17 pesos con 50 y 18 pesos con 50. Así que para tomar un promedio, la inversión total de 10 dólares van a ser 180 pesos argentinos. La idea es que puedas promocionar tu canal a través de una de las dos metodologías de visualización de videos en la plataforma YouTube. Una es Display y la otra es Stream. Stream es ese famoso video que aparece y que vos podés saltar a los 3 segundos. Y Display te muestra una publicidad sugerida. Como yo he notado que mi canal tiene 90% de las vistas en teléfonos móviles, he descubierto que la mejor manera por cómo aparece y por la efectividad de invertir un dólar en cada uno de los dos métodos con exactamente el mismo clip. Y he obtenido más visualizaciones y más clics y posiblemente suscriptores utilizando el método Display. Así que toda esta campaña se basa en el método Display. Como habrás visto, si vos llegaste hasta acá y estamos en la mitad del procedimiento, quiere decir que te interesó, por favor suscríbete. Es muy importante para que podamos analizarlo. Ahora, seguí este razonamiento. Si estás viendo este video y la fecha en la cual yo lo publiqué, ¿ves esta fecha? Difiere de tu fecha actual, fíjate cuántos suscriptores tengo. Porque en el momento que yo publiqué este video tenía esta cantidad de suscriptores. Quiere decir que si tengo más suscriptores en este momento, claramente el método funciona y es legal. Lo único que estoy haciendo es no engañarte. Mi canal en YouTube se trata de esto. De consejos legales de promociones de videos, creación de videos, creación de contenidos, ciencia y tecnología. Basado todo con entornos de viajes para mostrar cámaras, para mostrar distintas herramientas, para comunicar. A mí me parece que YouTube es un medio increíble. Lo hice de la siguiente manera. Invertí un dólar y conseguí un promedio de 10 suscriptores. Pero el mensaje que yo había hecho no era un mensaje atractivo y no buscaba vender. Entonces dije, si hago un título llamativo y le pongo una miniatura atractiva y genero un paquete de comunicación que abiertamente le diga a la gente, suscríbete a mi canal, voy a poder utilizar todas las herramientas legales que me permite la plataforma para promocionar el canal. Este método es un método muy bueno. Y si vos ves que he logrado suscriptores o con los 10 dólares consigo menos de 1.000 suscriptores o consigo 1.000 suscriptores, que es mi meta, o consigo más de 1.000 suscriptores. Sé exactamente cuántos suscriptores tengo ahora y cuál es mi ranking, por ejemplo, en Social Blade, como podés ver. Ahora, el objetivo de esto es generar una estrategia de comunicación válida, no solamente para promocionar un canal. Pero dado que no tengo otro experimento para hacer, lo voy a hacer promocionando mi propio canal, que lo que busca es superar la primera barrera de 1.000 suscriptores a través de la utilización de herramientas legales. Si la inversión, 10 dólares o 180 pesos argentinos, no son suficientes, ya nos daremos cuenta. Sigan suscriptos a mi canal, por favor, si no lo hicieron, háganlo ahora. Voy a mantener actualizado este experimento para que sepan si funcionó o no funcionó. Lo cual demuestra, como siempre digo, que para tener éxito en YouTube o para tener éxito en cualquier orden de la vida, hace falta esfuerzo, trabajo y fundamentalmente honestidad. Si vos logras muchos suscriptores haciendo videos que luego no vas a mantener en el tiempo, es altamente probable que se desuscriban en poco tiempo. Así que el objetivo es generar un contenido que sea real para que la gente que le gustó tu canal no busque desuscribirse en el tiempo. Así que espero que les haya gustado, espero que sirva. Sigan atentos en la evolución de mi canal, así vemos si el experimento de 1.000 suscriptores con una inversión de 10 dólares funciona. Muchas gracias por verme y espero que se hayan suscripto. Si no lo hicieron, háganlo ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!